Gracias compañeros, en el estudio de 11 Noticias hemos dialogado esta mañana con el abogado Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Si ha referido ante esta posible cancelación de visas a diputados en el Congreso Nacional, no les han notificado formalmente, aseguran. Y también si ha referido ante esta reunión que se ha sostenido por parte de la Comisión Especial para poder conocer a los aspirantes, a magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Escuchemos. No han dado la lista de los nombres y tampoco han notificado de manera personal. He estado revisando nuestros correos electrónicos y por ahora solo están las cobranzas de las tarjetas de crédito, de los préstamos. Así que, bueno, aquí este Congreso Nacional y la Comisión Permanente han tomado decisiones soberanas en función de la Constitución de la República. Y, bueno, es una decisión soberana también de cualquier país decidir quién puede ingresar a su país o no. Así que eso no lo vamos a cuestionar. Lo que vamos a nosotros a esperar es una reacción de parte, de manera oficial, del Congreso Nacional y específicamente la Junta Directiva. En relación al tema, por ahora creo que lo importante de destacar y señalar es que ayer, reunidos en la Comisión Especial de Nombramiento del Tribunal Superior de Cuentas, llegaron todas las fuerzas políticas. Hay un reconocimiento de lo que ha hecho la Comisión Permanente de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional y eso también abre la oportunidad para que en las próximas horas hagamos el anuncio de sesiones, de retomar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. De momento lo que podemos informar a esta hora de la tarde, con imágenes de Freddy Hernández, retornamos con ustedes hasta el estudio.